Estamos con Matías Payer, están haciendo una película que se llama Crowdfunding. Bueno, es como salió la idea, de dónde viene y a dónde va. Bueno, el Crowdfunding en realidad es un sistema de financiación colectiva, esa es la traducción literal, que se vino usando en Estados Unidos, creo que en realidad nace en Inglaterra, pero se tuvo mucha boda en Estados Unidos y en Europa, al principio para financiar proyectos tecnológicos. Hasta que, aún no se le aprendió la idea, el cosmonauta, un español, y hace una película en la cual la financia a través de la gente, con pequeños aportes de la gente y una recompensa de esos aportes. Por ejemplo, aportaban desde 2 euros y les daban, no sé, una calcomanía, después 5 euros y una remera con una ficha de la película. Y bueno, a mí me llega esto del cosmonauta porque Nicolás Alcalá, que es el que lo lleva adelante, yo tengo que trabajar con él, y me entero de todo esto del Crowdfunding, me parece una idea fantástica. ¿Esto hace cuánto, más o menos? Esto hará 3 años, 3 años y medio, más o menos, cuando empezó el cosmonauta. Y lo que agrega también, lo digo, bueno, entre paréntesis, es que la película del cosmonauta, aparte de financiarse a través de la gente, genera una licencia de Creative Commons, que en realidad se produce por YouTube, y todos los que la produjeron pueden bajar la película y hacer su propio corte. Bueno, está muy bueno, ¿no? Es como que está registrada bajo todos los que pusieron algún aporte. Exactamente, exactamente. Así que bueno, esta idea me pareció fantástica. Cuando llego acá a Argentina, me entero de que Ideame hace una página web, pero para todo tipo de proyecto artístico. Y decidí, se me prendió, digamos, la luz, hacer un documental sobre Crowdfunding, financiado con Crowdfunding. Buscando, digamos, el apoyo. Exactamente. Sobre de qué va, digamos, este apoyo. De dónde viene, por qué, de dónde salió. Exactamente. Entonces, bueno, generamos una plataforma web, que va a salir próximamente en abril, y bueno, toda una publicidad por Facebook, todas las redes sociales. Y, ¿cómo se llama? Bueno, la idea es que la gente conozca, por un lado, del Crowdfunding, a través de nuestro documental, y que nos unamos un poco para apoyar el cine, ¿no? Es una nueva alternativa, y está, pero buenísima. Ok, ¿y cómo se llama la página o el Facebook? ¿Dónde se puede buscar? Se llama así. Por ahora se llama Una Película de Todos, el Facebook, el Twitter, Una Película de Todos, y LinkedIn también. Y la página web se va a llamar crowdfundinglapelícula.com.ar ¿Tiene filmado alguna porción importante, o cómo está el proceso de filmación? Sí, ya tenemos filmado un poco gente en el cine, espectadores, que queremos saber a ver qué opinan sobre esto de financiar una película a través de la gente, y qué repercusión también tiene acá en Argentina. Y también tenemos, bueno, a José Martínez Suárez, que es el director del Festival Internacional de Mar del Plata. Tenemos al actor Osmar Núñez, al director Marcos Berger. Ah, lo que no dije, que la película nuestra estaba en tres partes, o sea, el financiamiento va a estar basado en tres partes. Este año es hacernos conocer, ¿sí? Y a ver cómo repercuten la gente. Si realmente acá en Argentina la gente aportaría para producir una película, ese es nuestro primer año, ¿no? Conseguir el dinero suficiente para la etapa de desarrollo del proyecto. El año que viene es ya empezar a rodar, y el próximo ya la postproducción. O sea, la película en realidad estaría en dos años y medio, más o menos. Y la película es una cuestión de mover también lo que es crowdfunding y contagiar a otras personas a que se sumen a esto de hacer películas mediante la financiación del público, o...? Exactamente. A ver, por un lado, sí. El objetivo primario es eso, hacer conocer el crowdfunding, qué posibilidades hay en cine con crowdfunding. Pero también hacer una película, ¿no?, que sea dinámica y entretenida. Una buena historia. Exactamente, una buena historia. De hecho, en el Work in Progress está, ¿no?, que es de cómo contamos esta buena historia, ¿no? Por eso la historia son cuatro jóvenes, cuatro cineastas que no conoce nadie y que cada uno está tratando de hacer su película. Y bueno, nos reunimos para investigar sobre este sistema, ¿no? Esa es la historia.